Un gusto saludar a todos los integrantes de la comunidad celta esperando se encuentren con mucha salud y los que sean contagiados se estén recuperando sin complicaciones. En avisos generales, el miércoles 26 de enero a las 6 de la tarde los invitamos a participar en la conferencia de Parents Making a Difference, donde Grace Romo Insusa, maestra en administración de negocios, nos hablará sobre cómo trabajar en las habilidades de liderazgo en nuestros hijos, habilidades necesarias para establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración entre los miembros de un grupo, esto con el fin de alcanzar un objetivo en común. En otro tema, este 28 de enero hay suspensión de clases por consejo técnico escolar, esto es para nuestros alumnos de Kinder, Elementary y Middle y en la prepa celta la salida será a las 12. Nuevamente recordarles que para los alumnos que están asistiendo presencialmente es obligatorio el uso de cubrebocas teniendo que ser KN95 o KF94 o uso de doble quirúrgico tricapa termosellado. Y de igual forma recordarles la importancia de hacer el primer filtro en casa y con cualquier síntoma obteniendo a una persona en casa con sospecha o contagio confirmado no deben asistir al colegio. Por favor recuerden que es muy importante avisar a la sección correspondiente sobre la situación que se esté presentando relacionada con el tema COVID. Y en noticias de nuestras secciones, Kinder se mantienen las clases presenciales en toda la sección. De igual forma recordarles que la junta informativa para papás de Kinder 3, así es elementa bien el celta, se llevará a cabo el próximo jueves 27 de enero a las 9 de la mañana. Estén pendientes de recibir la invitación vía correo electrónico. En esta junta van a poder conocer más sobre la continuidad del programa IB, además del personal que estará guiando a sus hijos en la etapa formativa de la educación primaria. Los esperamos. En elementary, derivado de los contagios que se han presentado, nos hemos visto en la necesidad de que en algunos grupos se tengan que impartir las clases en línea. Los grupos que van a estar en línea ya fueron informados y para el resto de los grupos, las clases continúan bajo la modalidad seleccionada en el mes de diciembre, es decir, presencial o en línea. En middle, todos los grados regresan a clases bajo la modalidad seleccionada, por lo que les pedimos para su ingreso presentar para cada alumno la última versión del cuestionario COVID, esto debidamente completada. En caso de faltar a clases de manera presencial o en línea, es importante notificar al asistente de dirección, a Cristina Hernández, y si la falta es por enfermedad, se deberá enviar justificante médico. Los exámenes de recuperación se aplicarán del 24 al 28 de enero. Y en la prepa celta, este lunes 24 de enero regresamos a clases, estamos muy contentos de volver a verlos. El lunes deberán asistir solo los alumnos en modalidad 100% presencial y el martes 25 es el día en el que regresan los alumnos en modalidad híbrida. Ellos seguirán con la secuencia de venir un día sí y uno no, como lo hicieron durante la semana pasada. No olviden traer físicamente la carta responsiva, solo la entregarán el primer día que vengan a la escuela, no se aceptará por correo electrónico. Esta carta se les envió el martes 18 junto con los horarios y la circular de regreso a clases. El martes 25 de enero se aplicará la prueba de orientación vocacional de la UP a los alumnos de un décimo grado. Esta información también la deben de tener ya en su correo electrónico. En caso de no ser así, por favor contactarse con Elvia Arias. Por favor, necesitamos seguir cuidándonos mucho, recordar que como comunidad debemos ser muy responsables y ver en todo momento por su salud y por la de los demás. Hasta la próxima.